Grupo de Oro Presenta Durante la entrega de 50 equipos de cómputo donados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática al Registro Civil del Estado Con la presencia del subsecretario de Enlace Legislativo Rubén Pérez Gallardo El responsable de la política interna de la entidad Destacó que este equipamiento servirá para darle certeza a los individuos, a las personas, a los michoacanos De que los datos de su vida, de su existencia como personas y en general todos sus datos registrales Estarán bajo buen resguardo y pueden acceder a ellos de manera confiable Servirán para un mejor servicio, para tecnificar el trabajo en los registros civiles Y para consecuentemente, entre otras cosas, darle por una parte una información de una manera más eficiente al INEGI Que registra los datos fundamentales de los mexicanos y las actividades de los mexicanos Para la mejor toma de las decisiones, pero sobre todo por otra parte para darle certeza a los individuos A las personas, a los michoacanos, en que los datos de su vida, los datos de su persona Sus datos registrales, los datos fundamentales están bajo buen resguardo Y pueden acceder a ellos de manera confiable Con imágenes de Víctor Saldaña, Agencia Cuadratín